Hola a todos, soy Darnesguardo que os voy a traer mi récord de tiempo dentro de un helicóptero volumen 2 Hace poco que os traje mi primer récord, que me pareció digno de hacer un vídeo, que eran casi 7 minutos 8 Este son 8 minutos y bueno, esta viene en Isla de Cannes, como veis somos pocos, somos pocos amigos y bueno, tiene menos mérito que el otro Pero bueno, como veis salgo con helicóptero, voy por las montañas, buscando el helicóptero enemigo, ya lo he visto, está avistado Y bueno, vamos a por él Vamos a por él, Spani se ha subido conmigo el arquillero, como veis el mamudo con el jet Tira el tiro, ha tirado contra medidas Vamos a por él, vamos a por él, venga Vamos a por él, no sabe como llena, los tres compran el helicóptero Vehículo destruido Parece que han saltado Y bueno Aquí estamos, como veis Voy a intentar coger B con el helicóptero, espero no estudiarme Ya os he dicho que este video es más largo, no me voy a estudiar Pero bueno, como veis estoy intentando hacer puntos con el helicóptero, por lo que voy a coger las banderas con el helicóptero Como veis, el otro equipo está en C Casi me estampo, se ha quedado el helicóptero aquí Y bueno, me voy a reparar Menos mal que llevo la clase de ingeniero Que no la suelo llevar muchas veces, siempre llevo... ¡Eh! 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 ¡Ahí va! Me he montado en el helicóptero porque hacía cosas rarísimas Aquí es panel M3 que me deja Espera, a ver Sube conmigo Y nos vamos a ir lejos para que se repare el helicóptero Se están quitando, veis, que mamones Bueno, como veis ya se va reparando poco a poco el helicóptero El helicóptero, 58, 59 Si voy a intentar aterrizar, no Me he engañado, eh, pensáis que iba a aterrizar, eh Vamos ahí, a D, venga, a D Como veis voy a D, como siempre intento aterrizar en el techo de D Muchas veces me estampo intentándolo Me pego con el borde En este caso parece que lo voy a conseguir, a ver Venga, he atterrizado bastante bien Y bueno, aquí estoy cogiendo D, como veis Por ahí somos, creo que somos... Ah, ya ha entrado Itamar también, ya somos 4 en este equipo, no sé cuántos en el otro Y bueno, hemos cogido D Y seguimos a por el siguiente Murdoch Bay en el jet Y está más, no sé si me ha caído aún, no está por ahí, perdón Ahí está, me queda, perdón Ahí está Creo que está en algún vehículo He salido del destacamento de la playa Bueno, vamos a coger A con el helicóptero Estoy intentando coger A, estamparme con el techo de los surtidores Y... he marcado un jet o algo Y... he marcado un jet o algo Ahí encontré el enemigo, lo he visto Y nos quieren localizar Ha tirado contra la medida Uy... A ver si nos chocamos en el aire A dar la vuelta a buscarlo Que por cierto, el coño está Está detrás mío Pero no me he dado cuenta aún Media vuelta Este de abajo Ya se lo ha cargado Murdoch Y también de paso se ha estampado con ella Hay dos jets en el aire Pero... Como veis Parece que me da igual Paso de ellos Y es que paso de ellos Lo que pasaba de ellos la verdad Me interesaba más coger las banderas Ahí va un jet Y otro Uy... Es el marco Aquí va un misil A la vuelta Ahí están quitándole Y otro Uy... Ven ahí estamparme Y ahí... me están quitándole Pero es mío Voy a intentar aterrizar en el techo Desde... El problema de aparcar aquí Es que como he dicho Dije en el otro video Que salen del destacamento Están justo enfrente con tanques Y te pueden meter con el tanque Un cañonazo O con un SMOW o un RPG Te pueden disparar desde los contenedores Pero bueno, yo me arriesgo Sacar 200 frutillos Y capaz de arriesgarme a morir Venga, venga, cogemos D Ya hemos quitado D Ya estamos pusiéndolo para nosotros Capturando Hay un jet por encima de D Lo veo ahí en el minimapa El equipador aéreo Y bueno, venga ahí... Subo, bajo... Me tiran granadas desde abajo Que me han dejado el 16% de vida Y me pido Me pido El que está debajo de D Que ahora que se la quede Me ha dejado el 16% de vida El 82% de vida El 85% de vida Y a buscar vehículos Hay que reventar Y mira, el jet enemigo ahí echando humo Y sí Les pido, les pido, les pido, les pido No, sí, sí, sí ¡Fuera! Pues creo que no se la llevamos hasta ahora Ahí viene el helicóptero de un amigo En el horizonte y habría una música de tensión, pero bueno, no pongo música en mi kit y bueno, ahí va Murgo y seguro que me lo va a quitar, y bien, va ahí con los misiles de calor, guiados por calor, a ver si puedo pinchar algo, y va Murgo y seguro que lo ha roto él, ha saltado al enemigo, y bueno, aquí está, el alto del mapa, venga ahí, seguimos en D, nos encanta D, por lo menos a mi, y vamos a intentar aterrizar en el techo, a ver si no me estrello esta vez, ahí estoy, aterricé, ya voy a intentar girar, para ponerme mirando hacia los estanques, subiendo los estanques, como veis hay un vehiculo allí, pues un jet, un jet, un jeep, y digo bueno, pues si es un jet, vamos a seguir aquí en D, intento mirar hacia el destacamento, pero consigo esto es lo contrario, ponerme de culo al destacamento, así que venga, vamos a coger, ir arriesgando nuestra vida, por coger la bandera, o no, arriesgo yo la vida mía y la de Spani, si fuera él seguramente no estaría aquí, pero bueno, tampoco me dijo nada, voy a bajar del helicóptero, si voy a abrir, así que sabía a lo que se exponía, y nada, aquí estamos haciendo D, tranquilos, sin habernos, para que nos vamos a mover, nos vamos a mover, hacer un jet, un golpecito, voy a disparar los misiles, y lo he incapacitado, ay, 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 BOOMBAI, me lo remato muy bien, por nada, 190 puntitos, veo ahí un radiofaro, hay un francotirador ahí, disparo, y Spani se me ha roto al enemigo, no, un vehicle, no, que me ha roto, ahora, esta que, ahora, Spani se me ha roto ahí, disparando, y bueno, va sentándome puntitos, y bueno, y por siempre, uy, Tiqui 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 tiqui, venga, helicóptero enemigo, eh está de arriba, venga, 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 estoy marcando, estoy marcando, he tirado uno y me lo cargo, ya he tocado, y me lo cargo, nada, me han vuelto a quitar D, y yo como soy cabezón, pesado y cansino, voy a repetir la operación, voy a intentar posar el helicóptero en el edificio de D, ahí, poco a poco, tranquilamente, como si no hubiera prisa, como si hubiera ayudado de campo y playa, y voy a posar el helicóptero en D, a ver puso, eh, 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 uh, tened mucho cuidado, ahora que te descuiadas, lo estampas en el helicóptero y ya no hay vuelta atrás, estoy aquí, ejendo D, mirando destacamente con los fl接ónes, como veis eso lo mataba uno, llevaba dos millones de puntos, ha saltado uno en el jet, con el paracaídas pero yo sigo ahí tan tranquilo mirando, acabo de coger D venga, acabo de coger D nos han cortado el coger D y José Ángel nos ha matado con el tanque de delgustar bueno, no, el de los continuos está ganando pero bueno, es lo que hay, pues nada, muchas gracias por ver mis vídeos ya sabes si te gustan, like, favoritos suscribiros al canal, muchas gracias